Entras uno a uno al supermercado o por media docena creo que está la cosa Si a vos te reportan o te acusan tenés una multa, y una multa galana va a vos Si, son como 10 mil euros o algo así O sea, es una cosa estúpida va a vos, o sea, o agarra la onda o hacen que te agarre la onda ¿Me entiendes? Pero, o sea, te lo está diciendo un país un poco más civilizado Lo voy a poner muy entre comidas, por el caso de Barcelona, pero eso ya son otros cinco meses Y te digo yo, y a mí, entonces ese es el miedo Que también a pequeñas voces no está enseñando los gobiernos Como países como de latinoamericanos, pues, pienso yo O sea, lo que miramos es un montón, es un mix de memes, diversión Pero también miramos un mix de, de, lo voy a poner así como de, de fe Pero sin acción, ¿me entiendes? Oh, sí, señor Jesús, tú nos vas a salvar Sí, bueno, me vas a salvar, pero también dijo, bueno, ayúdame que yo te ayudaré, va a vos O ayúdate, no sé cómo está la onda Entonces, protégete, protege a los demás, va a vos Mira, yo digo que esto, lo del virus es, es como decir Estás chavo, esto ya va al humor de la hermandad Estás caliente, va a vos Y no te proteges, ya le pegases tu domingo siete, va a vos Y aquí en vez de chavito vas a tener, vas a tener la gripe más grande de tu vida A la madre Así es como, si lo miramos como el humor nuestro, ¿me entiendes? Ajá Pero la realidad es, que es algo que, que nos está demostrando a la humanidad, va a vos Que es lo que tenemos que empezar a hacer para ser mejores, va a vos Esto es una oportunidad Sí, es, es una buena oportunidad, pero hasta donde estamos preparados Y lo voy a delimitar a Guatemala Siendo un caso el país más grande de Centroamérica Por menos de nuestra región Punto importante, la unión entre dos Américas Hasta donde estamos preparados nosotros para evolucionar, para dar ese cambio Veo a, ok, Italia no hizo caso, pero reaccionaron tarde, pero reaccionaron Y el gobierno tiene la posibilidad también de esa reacción tan pronta Y que lo van a lograr China lo logró, estamos hablando también de un país muy, muy potencia Donde ya hoy, pues no se dieron nuevos casos de infección A pesar que estaba leyendo yo hace unas horas Que se está dando una recaída en China No sé, no tengo una fuente real y confiable de esta información Pero dicen que se está viniendo una segunda oleada de coronavirus en China Yo quiero ponerte paréntesis Se me complica mucho basarme ahorita en números y en estadísticas Porque mañana va a ser otra cosa y pasado va a ser otra cosa Puede ser mejor o menos, peor, como dicen por ahí De hecho, para cuando escuchen esto, la mayoría de gente Los datos que estamos dando posiblemente ya se triplicaron o se multiplicaron por mucho O van a estar muertos O vamos a estar ya muertos nosotros Y nos recuerdan con esto, por favor Ahí dicen un par de gordos tontos, que buenos eran No hombre Disculpenme muchachos, discúlpenme, pero perdónenme Ok Esto es una pregunta A vivas A voces grandes Hay miedo en general Hay una psicosis ¿Qué es lo que está pasando? Estamos divididos La gente está dividida La gente está apoyando ¿Qué es lo que está pasando? Yo te lo voy a decir de mi punto De mi punto y me gustaría escuchar el tuyo Ok Fíjate que hace Antes de que reventara eso Y China empezó Tenemos el virus Vieron las empresas más grandes del área O si tal vez una de las más grandes del país Por ejemplo, Microsoft Saludo a la fundación Bill Gates A la fundación Gates, perdón Tenía Nintendo Zillow No sé Amazon Empezaron a decir como que estaba el virus Nadie lo tomó en serio Cayó en Microsoft Llegaron dos casos De dos asiáticos Como trabaja mucho asiático ahí Pum, virus Bueno, señores, señores Todo el mundo se va a trabajar de sus casas Así Así Y Pues chicas Yo empecé a ver la baja Porque yo trabajo a ser casa aérea Y empecé a ver la baja Y hasta que se empezó a volver Tierra de Zombies Vi un par de amigos Que trabajan por ejemplo Starbucks Porque la central de Starbucks Está aquí en esta área Y también lo mismo Trabajan desde casa ¿Me entiendes? Ah, fuck ¿Y cómo hace Starbucks Para trabajar desde su casa? No, porque hay gente que Porque Por ejemplo Hay mucha gente que Se llevaron las cafeteras Allá a su cocina Sí No, o sea Estamos hablando De todo lo que es Administrativo Un montón de gente No pude evitar Imaginarme A cada chatillo Llevándose una cafetera A su casa Aunque sea Dolce Gusto Y con esas te preparan Ahí tu cara A mi maqueta Yo tengo una Keurig ¿Vavos? Ah, que querada No, es humilde Muy humilde Humilde como siempre Pero hablando de humildades Y entonces Empezaron O sea No hubo una psicosis Fue una cosa así como Que puchica Que raro ¿Vavos? Ajá O sea Ta madre Así que raro Entonces Le empecé a preguntar A un amigo amigo Fíjate que Dijeron que regresáramos El 28 No El 30 De De este mes ¿Vavos? El 30 Más Ah Wow ¿Me entendés? Y todavía no hacíamos click ¿Vavos? Hasta que empezó La reventadera Por otros países Del Continente ¿Vavos? Y empezaron ya A empezar a cerrar Hasta que El punto En que te digo yo Que esa ciudad Se volvió Yo la llamo La tierra de zombies Más tarde voy a hacer Un post de eso Que tengo un video Bastante cool de zombies Con respecto a eso Pero Te digo De una De un De un centro Que es muy ocupado Que siempre está Gente a las 5 6 Cenando Porque es a la hora De la cena aquí Y hasta con cola Y el tráfico Y me quejo Y el gimnasio Y A llegar al punto En que no hay nada abierto Se siente un día gris Como Como iría la canción De Ricardo Andrade ¿Vavos? Sí Fíjate Sin duda Ahora A mí me preocupa Viendo desde el punto de vista Acá del tercer mundo Miras Un abrazo Sí Gracias Nos vamos a ir primero Fíjate que el problema Acá es la desinformación La minoría El pequeño sector Que está informado Tiene mayor acceso A redes sociales Noticias Cable Televisión Y a la lengua española Tiene De primera mano Esa noticia Que nos dan a medias Porque no voy a negarlo Mi teoría conspirativa Como siempre Pero yo sé que no nos están hablando Con la verdad Los gobernantes No nos están hablando Con la verdad No Pues ellos de primera mano Empezaron a loquear Se fueron a Supermercados A comprar Productos no perecederos Y papel higiénico Y Se volvió unas cosas Mucho papel higiénico Mucho Demasiado papel higiénico O sea llegó al punto Oye Llegaron hasta pelearse Por papel Toilet Papel higiénico ¿Vos? Sí Joder Sí, sí O sea Y gracioso La cadena de supermercados Pricemart Ya acaba de sacar un comunicado Anunciando que no van a aceptar Devoluciones de papel higiénico Toilitas húmedas Lysol Y no sé qué otras cosas Porque mucha gente Se lo llevó tan al por mayor Endeudándose con tarjetas de crédito Que ahorita Cuando vieron Que ni siquiera era necesario Tanta estupidez de papel Lo quieren devolver Pero no hay devolución en eso O sea O sea ¿Te imaginas tener tu tarjeta De crédito topada Con diez mil quetzales En papel de baño? Bueno, no creo que haya sido Diez mil Pero por ejemplo Con mil quetzales Que tuviera ahí Un papel paca ¿Vamos? Ajá Ya te digo Mira, ya estuviera Mordiéndome yo Los huevarios ¿Vamos? Ya estuviera Mordiéndome los huevos Mira, Lysol todavía Está cool Pero papel No, pero qué tarados Qué tarados O sea O sea Que cagan con la boca Cagan con el Con el ano Cagan tres veces al día Yo sí Pero ese es otro tema Aparte De hecho Fíjate Algo Algo que me gustó Del coronavirus Es de que toda la vida Me habían dicho Que yo era cagón Y ya me di cuenta Que todo Guatemala Es cagón Entonces Ya me siento en familia No me jodas Fíjate Me está mencionando Que California Está en lockdown Nadie puede salir Ni entrar Ni trabajar Toda California Toda California Empezaron con San Francisco Y ahorita dijeron No, toda California Ufa Ahorita me acaban De mandar el mensaje No puede salir Ni al parque No puede nada Usted queda Pasan a calle Para adentro Pues fíjate Que aquí en Guatemala Se dio eso Pero fue raro Con el presidente Porque el primer día Dijo No hombre Está todo bien Está el primer caso Pero ustedes Tranquilos Váyanse a la playa Disfruten Que no sé qué Al segundo día Dijo No miren Nadie salga O sea Esto está serio Ya hay No sé cuánta gente En cuarentena Que no sé qué Quédense en sus casas Que nadie salga Al siguiente día Miren Nadie va a trabajar De ahí al otro día Es miren Mejor si vayan a trabajar Pero no todos Entonces Eso no te digo yo La desinformación Aquí está afectando Demasiado Porque sabemos Como Como yo leí Un post Que decía Hay que hacerle caso Al presidente Pero al presidente Del Salvador Porque el de aquí No está Atinándole mucho Entonces Realmente Tenemos que quedarnos Encerrados La mayor Forma De combatir Este virus Es no saliendo A la calle Porque el virus La única forma Que tiene De contagiarse Es de persona A persona Si No va a andar En el aire Pues o sea Si no salimos Se muere El coronavirus Y ese es El punto Vamos De ir reduciéndolo Ir reduciéndolo Por poco Pero yo creo Que también Hay mucha mentira En esto Porque esto Ya había reventado Desde diciembre Y enero Vamos Tal vez enero En noviembre Se supone Que se dieron Los primeros casos En China Y que los ocultaron Bueno Pero digamos Que en España Llegó En enero O sea Cuánta gente No ha venido De España En esas fechas O vino De Guatemala Fíjate que de hecho Sin ir tan lejos Con mi mamá Estábamos platicando Porque ella justamente A principios de año Tuvo una gripe Muy fuerte Y le duró Casi un mes La gripe Que le daba Fiebre Todas las noches Con Todos O sea Tenía todos Los síntomas Del coronavirus Ah no me jodas Si Todos Los síntomas Fiebre Tos Dolor de cuerpo Una fiebre Así altísima Que si la tuvimos Compaños fríos Y medicamento Para bajar fiebre Y todo Todas las noches Era la misma historia Dolor de cabeza Y que la gran Pero le pasó Al final de cuentas Pasaron tres Casi cuatro semanas Y se fue mejorando Entonces me dice Mi mamá ¿Quién me dice a mí Que lo que yo tuve No fue coronavirus? Sí Bueno Un mes ¿Va vos? No sé O sea Ahorita No está como que Óptima la situación Para levantar la mano Y decir Mira me voy a ir a hacer Un examen ¿Va? No aparte Que aquí en Guatemala No hay donde hacerte Un examen Ese es el rollo Bueno En general En muchos En muchos En muchos Pero también Tenemos Dentro del rollo ¿Va vos? Esta Esto es lo que Lo llamamos Después entramos Del happy hour ¿Va vos? Que estábamos Todos contentos Porque teníamos feriado Después entramos Al after party ¿Va vos? Después de la fiesta Entramos al after Pero ahorita Ya viene la realidad ¿Va vos? Ya nos viene esa goma Llegó la cruda realidad O sea Esta 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 resaca De aguardiente Colombiano ¿Va vos? Esta resaca Con tequila Con quetzalteca especial Esta resaca De 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 vino Especial Resaca de vino Esa que te duele La cabeza Te da náusea Para mí La resaca Champán Con vino Uff Uff Que grueso Eso sí Pero fue una goma De loco Lo peor es que Esa resaca Que vos decís No solo te duele La cabeza Sino que la billetera Porque sale cara Sale cara No por eso Sí 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 Saludos Ahí a la A la embajada De Francia En Guatemala Ahí fue donde Me la dieron Confesiones Confesiones Al búnker Se la dieron En la embajada De Francia Me la dieron Y estaba A buena La embajadora En ese entonces Una señorona Y le dejó Dolor de cabeza Bueno Y hablando De cabezas Entramos A la resaca Dentro de la resaca ¿Cuál sería la resaca? ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Vabos? La consecuencia Ya la estamos viendo Mira La peor de la consecuencia Puede ser morirte No, no, no Yo creo que Que hay algo peor que eso Que se te muera un familiar Ah, la madre No, la extinción O O O La Primero la economía ¿Vabos? O sea Sí Esta es la primera vez Que Por ejemplo Si hubiera una guerra mundial Siempre sale un beneficiado Se impulsan otros países Como no todos están en guerra ¿Vabos? Ajá ¿Me entendés? Por ejemplo Estados Unidos contra Irak ¿Vabos? Eran gente Ellos dos echándose punta ¿Me entendés? Cabezas Pero en esta vez Es una cosa Bueno Estamos encerrados O sea Yo ahorita No estoy produciendo Vos ahorita No estás produciendo Mucha gente Ahorita que están cerradas Excepto los Los maquileros ¿Vabos? De los call center O sea Están produciendo ¿Me entendés? Pero hay unos que no están produciendo